Hola amigos, ¿cómo están? Me han dicho últimamente que no miro casi a la cámara, pero es que la neta es que me vale madres. Yo estoy jugando y no puedo mirar la cámara mientras, güey. Pero, hola, ¿cómo están? Estamos aquí con Creador y es una nueva, una nueva serie, iba a decir, un nuevo episodio de ADC Noob. Y bueno, lo pueden ver aquí en la pantalla, bailando muy sexy. Ah, 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 saluda, amigo. ¿A poco no, carnal? ¿Qué pex? ¿Qué pex, brother? Güey, qué partida, güey, la que va a ser, güey. No sé si tú has visto, pero esta partida va a estar muy buena, güey. En cuanto a emparejamientos, está muy suquis, suquis, güey. Vamos a darle, mira cómo mueve. Oye, da como vueltas la, ya viste, como que la... Es un Fidget Spinner, güey, ya viste. Se levanta sus marometas, virjas, güey. Ponle la miniatura Zoom, ahí Fidget Spinner, güey. Güey, pero no giras. Oh, güey, sí, es como un Fidget Spinner, güey. Es un Fidget Spinner, güey. Güey, ya tengo miniatura. Vele a hacer Fidget Spinner al aludir, güey. Tenemos que... Oh, espérame. Oh, fuck. Por andar jugando con el Fidget Spinner. Creo que es cierto lo que ponen luego en los salones de que los Fidget Spinner distraen, güey. Veis que los han prohibido como en universidades y tal. Ajá, porque distraen mucho, ¿no? Creo que sí es cierto que distraen. Bueno, ya leímos ahí su buen pull. Amigos, les quiero... No sé, tu prima empieza a jugar con un Fidget Spinner, güey. Deja de jugar y ya está embarazada, güey. Entonces, ya. Es que me cojo demasiado rápido, güey. La culpa la tiene el Fidget Spinner, güey, de todo. Si perdemos, la culpa la tiene el Fidget Spinner, güey. La Fidget Spinner. Sí, sí, sí. ¿O viste esa play para hacerme los tres minions, brother? La puta madre, güey. Tengo calculado. Qué buena, güey. Ok, no vamos a pegarle básico ahí porque necesitamos pegarle un poquito después. Oh, vamos a entrar a Zoraka. Oh, básico, básico. Oh, no. Oh, básico. No, bananazo, men, no. Bananazo, güey. Necesitamos ahorita pasearle... Oh, creí que era el Ludi del otro equipo. ¿Ayudir en el otro equipo o no? Sube a nivel 2. Sube a nivel 2. Sí, sí, sí. Subo con... A ver. Creo que con este minion. Bueno, esta, esta, esta. Esta, esta, esta. Dale. Estoy ya, güey. Una más. ¡Oh, bien! ¡Las plays, brother! El Stump is real. Eso de fallar la Q realmente era un baite, güey. Claro, para que dijeran... Mira, mira, falló la Q. Me confío, güey. Ya no nos va a matar. Ah, pero puro pito, güey. La Zoraka estaba ahí en el arbusto, güey. Viendole los cuernitos a la lista. Ya iba a escribir en el chat. ¡Ja, ja! Cuando la matamos, güey. ¡Qué pendejo, güey! Ya estaba pingueando el tiempo de mi flash y todo, ¿sabes? Estaba timiendo, güey. ¡Ándale! Oye, a ver. No hay que confiarnos, eh, brother. Está bien todo, pero... Igual le nos da el tiro por la culata ahorita porque va a curar un chingo la Zoraka. Y va a venir con rabia, o sea. Va a venir Tryhard, güey. Te propongo heridas graves, güey. Así, directamente. ¡Ahorita! ¡800 pesos heridas graves, sí! ¡800 pesos! ¡800 pesito, güey! ¡800 rayos pesos! ¿Qué oferta, man? Sí, 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 sí. ¡800 pesos, men! Güey, me da ganas de decirle así al dinero de Loli, güey. Ay, me mueve la bobita. ¡Qué cáncer! ¡800 pesito, güey! ¡A poco no! Bueno, amigos, ¿qué resaltar ahorita en esta partida? La verdad es que Tristana no la ha jugado mucho. Únicamente he jugado unas máximo 20 partidas en toda mi vida. Esta sí la he jugado un poquito más, para que vean. Ok, ya está vieja. Ok, exhaust, exhaust. Bien. ¡Uh, bien! Esos tradeos, brother, eh. Esos tradeos son nivel challenger, güey. Y no va a poder curarla, ¿por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¡Ja! ¡No te puedes curar a ti mismo, pendeja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! Muy cerca, güey. Súper, 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 súper cerca, brother. Pero aguanta, es que no la tenemos que tradear a ella, güey. Ahorita que estoy acordando. No, verdad, ya. Con eso de momento estamos bien. Sí. Le tenemos que tradear a la Soraka. Ok. Ok. No quiero fallar el gordete. Bien ahí. Ni quiero fallar eso tampoco. ¡Oh! ¡Maybe! No ha manado. Casi. Me quedé sin manado para el combo, güey. Ah, no lo fallaste, LOL. O sea, bueno, sí lo fallaste, pero... No, no, no. O sea, lo fallé porque no tenía manado. Era como que no era posible atinarlo. Ok, ok. Mira. Te propongo esto. Backeamos después esta wave. ¿Qué dices? Ok. Yo cuando junta 800 de oro. O sea, me falta 100 y algo más. No, estoy fallando muchos minions, bro. Oh, ese targón, güey. Obvio, güey. Vamos a base. El único problema es que estoy fuera del bush. No me cortes el backzor acá. Bien. Me faltan 100 de oro, güey. 100 de oro. No, una más, una más. Todavía tienes buena vida, güey. Ok, ok, ok. Ok, ok, brother. Combito, güey. Mira, es pes. Espérate, pero viene el Udyr, viene el Udyr. Hay que dejar que pushe, hay que dejar que pushe. Ok, ok. Congela, congela. Que al cabo ella también es Tristan y también debe pushear mucho. Ok, vamos a ver qué tan bueno es el Udyr. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gárrala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, brother! ¡Qué buena, güey! ¡Qué buena, qué buena! No sé qué fue eso. Lo siento. Una kill. No, mi celebración. También fue una kill, güey. Pero de oídos para los espectadores. Me encanta cómo arreglas todo, güey. O sea, tú literal como que... Compones todo. O sea, puedes decir, me gusta la verga, pero después puedes decir... Ah, no, es que mira, yo me refiero a verga por el palo que es del barco. Entonces yo como juego mucho gangplank, güey. O sea, tú vas a componerle, güey, la que sea de tu salida, güey. ¿A poco no, carnal? 100%. Serías buen rapero, güey, por eso, güey. ¿Tú crees? Ah, no, tiene salto. ¡Oh, my God! El dupe step ignite. Es que como tenía poquito mana, pensé que no la alcanzaba para el salto. Dije, ah, ok, la matamos. Ya. No, tiene poco coste de mana el salto. Lo que tiene es enfriamiento. ¿Sí? Ok, sí. Creo que tiene 17 segundos al inicio. Mira, déjame como las frutas de la discordia, güey, y los matamos. No, ya no, brother. Va a salir mal esto, güey. Bueno, ya. De hecho, tenemos mil de oro. Tengo dos mil de oro. ¿Tú cuánto tienes? Ya, ya. Mil, mil, mil y algo. Súper bien. Vamos. Heridas graves, ya. No me vayas a fallar, güey. Heridas graves. Datelas. Heridas graves. Ah, sí. Directamente, güey. Eso va a dejar inútil a Zoraka, güey. Ni pedo. Un lane in phase perfecto contra Zoraka, chicos. Consejo retador. Oye, y de hecho tienes tanto que hasta para el espadón te alcanzó. O sea, what the fuck. Vas súper cargado, güey. Sí, ahorita vamos a llegar y vamos a destrozar, güey. Le vamos a pegar una pitoniza. No te puedes quejar que te quedaste sin daño, güey. Porque literal tienes las dos. Y ya no se va a curar, güey. Es lo que me excita, güey. O sea, me va a excitar, güey. Que tiene el ulti y se cure nada más. Y como... Ahorita vas a ver, güey. Vas a tirar un combo, güey. Lo vas a explotar, güey. Sí. Oye, creo que ahorita lo más sabio... No, es que no puedes policiar contra Zoraka, en realidad. Oye, ahora que lo pienso, creo que sí fue mucho mejor pick Alistar que Karma. Porque Alistar te los puede retener para que tú le metas las cargas de tu bomba. Es cierto. Creo que el CC va mejor contra Zoraka. Mucho, mucho mejor. Ok, vamos a ver. No quiero fallar minions. Oye, ya pego, eh. Creo que esto hubiera sido más worth comprarme... El fervor en lugar de... El espadón. Sí. Pero bueno. It's too late. No, igual está bien. Porque como no tenías tanto año inicial, el espadón de momento está bien. Ahorita te haces tus botas mejoradas y ya. ¿Botas o fervor? Botas mejoradas. ¿Tú crees? Para las rotaciones y los seguimientos. Sí, claro que sí. Ok. Bien. Súper bien. Oh, y nos está curando. Lool, cúralo, perra. Cúralo. Espera, quiero ver que lo cura. A ver, cúralo, cúralo, cúralo. Cúralo. Oh my God. Súper poquito, güey. ¿Listo para lo que voy a hacer? ¿Listo? Cuídate. No, no, no. Oh. Ok. Ok, ya, ya, ya. ¿Salvas? Salvas de aquí, tú tranquilo. Sí, sí, sí. Me salvo, güey. Wellplay, wellplay. ¿Qué gastó? ¿Gastó Flash? Gastó Novi. Ok, vamos a pusharles. Gaste las ganas de querer seguir viendo eso. Ya, con eso. Esa hubiera buena idea, pero... La mala ejecución fue mala. Guárdatelo para el grande. Ok. Ah, con que... Y la cora, güey. ¿Qué? ¿Qué es un poquito de heridas graves, Chama? Adiós, brother. Oh, adiós. Oh, se muere. Oh. ¿Qué es este? Mata este mal grande. Mal atar grande si quieres. Voy, güey, güey. Es mío, güey. Ahí está. ¿Viene alguien? Vámonos, vámonos de aquí. ¿Quién viene? No, pero es muy probable. Vámonos. Pueden venir alguien, güey. No se sabe. Tengo todo. Oh. Mira, viene Ryze. Ahí está. Lo podemos matar, güey. Tengo heal y tengo Flash y todo. Quiero pushar esto hasta la torre. ¿Te la quieres dar o qué? O sea, no va a venir. Oh, sí, chavos. Recuerden estas palabras, güey. Aquí es cuando yo pongo mis palabras después de que me mataron. Lo matamos. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Así tipo frase de Beethoven. Bueno, creo que ya esto es suficiente. Más que aguardiente. Tengo ulti y tengo ignite, solo. Es que no tengo manada, güey. Es el problema. Si no, sí. Si te fijas que primero yo era el que no me quería ir y a ver. Es que salió tan chido que es como que nos motiva a los dos. Es como cuando no quieres bañarte, pero... Digo, ¿qué? Pero tu novia te dice que va a tu casa. Ah, pero tienes novia. Ah, huevo. ¿Ves cómo compones todas, güey? O sea, yo nomás decía eso por en plan así. Güey, eres la rata componiendo cosas, güey. Debería ser músico, güey. No, salí bien esto, güey. Güey, tengo muchos títulos para la miniatura de este video, güey. O sea, neta. Puedo poner desde los ilusionistas, güey. Así, no sé. Puedo poner, tipo, la mejor persona support, güey. 2016, güey. 4K, puedo poner Fidget Spinner Simulator. De hecho, sí. Puedo poner lo que sea, güey. O puedes poner el mejor título y luego las ideas restantes de título van en... En los tags. Es lo que está... Claro, claro. O hacer la de Fran Master, ¿no? Que pone los tags en el título. Güey, esto me gusta bastante, esa técnica, eh. Es muy efectiva. Sí, o sea, sobre todo para que te baneen, güey. Porque es ilegal, ¿sabías? Para tener más público. Sí, y sobre todo para eso de que confundas el algoritmo de... Y ya te pagan 10 mil dólares, güey, de una. Obviamente, güey. Te confunden y dicen... Oh my God, puso League of Legends en el... Bueno, League of Legends todavía. Pero es que luego pone... Eso todavía. Troll Moments, güey. Barbacán, güey. Le pone Barbacán en el título, güey. Así de la nada, te lo juro. Muy random. Yo una vez vi en un título que... Es la abuela de Faker, güey. Yo ya no podía, te lo juro. Es el Fran. Es el Fran, amigos. A ver... ¿Seguimos o qué pedo? O vamos a mid. Creo que podemos hacer un no-lean... Uh. ¿Y ya estamos haciendo qué, kernel? Uh. Adiós. Sí. ¿Se muere? ¡No, se murió! Ah, sí. Obviamente, obviamente que se murió, güey. Claro que si tiene heridas graves y tiene un Ignite mío. Falta de la danza de la muerte, güey. Nada más. ¡Oh, oh! ¿A dónde va? ¡Oh! Ok. El pingueo, el pingueo. Bueno, hermano. Tiramos esto. Oh, ese targón, ¿eh? Bien agresivo ese targón. Güey, me está yendo bien, güey. El mejor capítulo de ADC, güey. El mejor capítulo de ADC. No, güey. Te lo juro. O sea, de la vida. Neta. Oye, todos en los comentarios. Uh, carriado, carriado. Uh, carriado. La puta madre, chavos. Yo lo hice con mi esfuerzo, güey. Y mi dedicación. De hecho, en esta partida, literal. O sea, has hecho las decisiones correctas. Te has lanzado cuando debes. O sea, estás jugando bien, de hecho. No sé si... Soy la verga, soy la verga. ...tana o si seas qué, pero vas bien. Sí, sí, este... Sí, soy bueno. Sí, 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 sí. Vamos a ver si nos podemos hacer el dragón. Es que casi, casi que podríamos nada más ir a matar a todos, güey. En este estado. Ya tengo la cana. De hecho, podemos empezar como a rotar líneas. Estompear todo y hacer la mejor partida del año, güey. Me parece perfecto, güey. Uh, mira, ¿está Raiz aquí? ¿Quién te crees, brother? Oh. Oye, Pister, ¿por qué fumas? ¿Por qué fumas, güey? ¿Por qué fumas, güey? Tú sabes que eso hace daño. A ver, todos aquí, por favor. Todos aquí, por favor. Por favor. Los que están aquí escuchando esto. ¡Chingan a su puta madre, güey! No fumo, güey. Estoy vapeando. Me lo preguntan en cada video. Aunque no esté fumando, ya me lo preguntan, güey. O sea, te lo juro. Estoy vapeando. Oh, espérame, espérame, espérame. Dale, dale, dale. Oh. Oh. La mejor iniciación de la vida, güey. Oh. Estoy muy buena. Muy buena. Oh. Se va el Lee Sin. Se va el Lee Sin. ¿Lol? No me explico cómo pasó eso, pero sí me la lancé. Lo debí desviar en el aire o algo así, pero no pasó. No entendí. ¿Qué pasó? O sea, literal, mientras iba en el aire lo empujé, pero no lo desvió. Debió de hacerlo. ¿Lol? ¿Bugs? ¿Bugs? Sí. 100% güey. Vamos por el dragón, ¿no? No. Miren, chavos. Cuando no tengan... El dragón va por nosotros, güey. Capa. Vamos. Vamos, güey. Chavos, cuando no tengan nada que hacer, tienen que buscar qué hacer en el mapa. Este es el consejo del día de hoy. Güey, si tú ves que no hay nada que hacer en el puto mapa, busca qué hacer, güey. Así sea quitar un ward, güey. Así sea irle a gankear a alguien, güey. Una puta grieta, pero hace algo, güey. Así sea, no sé, farmearte un minion, güey. Lo que sea. Siempre tienes que estar haciendo algo, porque veo muchos que en bronce se quedan parados, güey. ¿Te acuerdas del sinchao que coachamos? Ah, sí, güey. No manches. Que se quedaba parado en lo que salía el blue. Sí, sí. Se quedaba como 30 segundos esperando el blue, ¿sabes? O luego los campeos que se hacía. Chavos, si no han visto su vídeo, se los recomiendo súper. Súper, súper, se los recomiendo. ¿Reportes estén no tóxicos? ¿Reportes estén no tóxicos? ¿Qué? A ver. ¿No? ¿Quién reporte mi... ¿Quién reporte mi tris? ¿A poco no cae? Sí, brother. Mira, ¿ya estamos pusheando esto? Ya se ponen de envidios, ¿cuántas copas tenés? Ya me están diciendo, puta madre, güey. Vamos a reportarla, cabrún. Vamos para allá. Vamos para allá. Dale, dale, dale. Vamos. ¡Me la pela, güey! ¿Qué opinas acerca del maltrato de cabras, güey? Cuéntame. ¿Saben ricas, men? Cuando les pegas más, ¿saben más ricas, men? No, cuando un puto mono les inserta su... Digo... Oye, esto es family friendly, men. Por eso, es que es Wu con su bastón y tal, ¿sabes? O sea, no mal interpretes. O sea, si es bastón, no es violación. No, no, no. Claro que no. ¿Viste esa madre de...? Le estaba levantando para darle un abrazo, güey. Con el palo en el culo. Ok, posicionamiento, chavos. Posicionamiento, chicos. Posicionamiento, chicos. Posicionamiento, chicos. Nice, brother. La penta, la penta, güey. Posicionamiento, chicos. Pollo, güey. Es todo, brother. Oye, ¿y mi cuadra? Iba a decir la leyenda y el juego dijo Legendary. Es todo. Posicionamiento, chicos. O sea, podemos terminar ya, ¿eh? Tú no te detengas. Yo te voy a quitar a todo Dios que se te acerque. Va. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, amigos. ¿Qué les digo? Esta fue una partida bastante interesante. Se acaba de morir nuestro amigo ahí. Pero no hay ningún problema. No, tienes coro perfecto, güey. No puede morir. Fíjate, pero bueno. Y bueno, amigos. Muchas gracias por ver la partida. De verdad, se aprecia un montón que estén por aquí. Si es la primera vez que ves uno de mis videos. Pues te puedes suscribir para que mis videos te lleguen. Así, mira. Al chas, chas. Y ya sabes que yo soy el pister. Y creador de algo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.